¡Súbanse! Yo voy adelante No, está mi amigo Tomás ¡Cain, ya te volviste loco! ¡Ay, no hay nadie! Ah, disculpa, los bros son las bromas de bienvenido de mis amigos ¡Cain, ya deja de estar jugando! ¡Que no estoy jugando! ¡Él va a pagar las entradas al cine! ¿O sea, cómo él va a pagar? Pues claro, yo le voy a prestar dinero para que pague Ah, bueno, no se diga más, todos atrás ¡Sí! No les hagas caso, así son de bromistas, suscríbanse si ustedes sí lo ven Oye, Tomás, ¿yo puedo pedir un helado grande? ¿Y yo también?